Bueno, si alfil de 5 que se retire el ajedrez, ¿no? Como dice Guillem Gués ahí, alfil de 5 me retiro el ajedrez, soy el poto amo y ya está, ¿no? Pero, alfil de 5 mirando a los ojos, ¿no? Dice Akpuyu. La verdad que alfil de 5 es un jugador, ¿no? Es que el negro sigue teniendo, es que el negro no puede moverse, es increíble, ¿no? Porque fijaros que la torre de H6 no se puede mover nunca por el tema de Dama G6, El alfil de 7, de F8 no se puede mover y el rey negro no se puede enrocar, el alfil no se puede... ¡Va hecho alfil de 5! ¡Va hecho alfil de 5! ¡David Antón! ¡David Antón! ¡Eres el jefe! 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 ¡Eres el amo! ¡Eres mi amo, joder! ¡La hizo! ¡La hizo alfil de cisco! ¡La hizo con todo el morro, mirando al tendido seguro que se ha levantado! ¡Pues, eh! ¡Ay! ¿Pero esto qué es? ¿La inmortal del niño Anton en 18 jugadas reventando el culete croata de Marín Boziosic? ¡Esto es ajedrez! ¿Quién dice que el ajedrez va a volar? ¿Quién dice que me lo cargue? ¡Hostia, que me carga el ordenador! ¡Cuidado! ¡Aquí!